La Junta de la Junta La Junta de la Junta Segovia Emprende Correspondiente a este año 2023 y por otro el programa Segovia Activa Tu Negocio Segovia Activa Tu Negocio que también se ha aprobado en esta Junta de Gobierno local. Por un lado Segovia Emprende es un programa que tiene como objetivo incentivar la economía de la ciudad apoyándose en empresas de reciente creación y en proyectos de autoempleo que contribuyan siempre en términos económicos y comerciales al desarrollo de Segovia y que mantengan su actividad aquí durante al menos un año desde la resolución de la convocatoria. Se van a destinar a estas ayudas 30.000 euros destinados como decía a proyectos de nueva creación que hayan iniciado su actividad entre el 22 de agosto de 2022 y el 30 de septiembre de este año 2023. La cantidad máxima de este proyecto que pueden recibir los solicitantes será de 5.000 euros por proyecto hasta 5.000 euros por proyecto y pueden ir destinados a temas como por ejemplo pagar las cuotas de la Seguridad Social los gastos de un colegio profesional alquiler de local los gastos corrientes como son de luz, agua, electricidad la mejora de la identidad corporativa los gastos de publicidad entre otros. El plazo de solicitud comienza el próximo 28 de septiembre y finalizará el 3 de septiembre. Y por otro lado está el programa Segovia activa tu negocio digo, lo leo así porque el título no ha puesto todo el punto Segovia activa tu negocio la cantidad que se va a destinar a esta convocatoria es de 9.000 euros la cantidad máxima que pueden recibir los solicitantes es de hasta 3.000 euros El objetivo de estas ayudas es apoyar a nuestro tejido empresarial y por tanto la transformación digital de las empresas y subvencionando proyectos y gastos realizados en las TIC en las tecnologías de información en definitiva contribuir a la transformación digital que sirva para dinamizar el tejido productivo y aumentar la competitividad gastos pueden ser utilizados para pagar por ejemplo gastos asociados en seguridad gastos de sustitución manual de software gastos de información asesoramiento y servicios especializados relacionados con la IBE más D más I o aquellos derivados de procedimientos de mejora de los procesos productivos entre otros El plazo de subvención también empieza el 28 de septiembre y acaba el 13 de octubre Estas subvenciones son incompatibles entre ellas es decir no se puede dar a la misma empresa estas dos estas dos producciones Por otra parte la Junta de Comunidad Local se ha aprobado también algo que es de menor importancia pero se ha aprobado